Estamos con Juan Chuy Villanueva, ex consejero regional y vicepresidente del gobierno regional de Anga. Estamos en una etapa de cambio me parece. Salió elegido el día de hoy el ingeniero Luis Gamarra Lor como gobernador encargado del departamento de Anga. ¿Qué opinión te merece de Juan? Bueno, primero en lo personal creo que me alegra como consejera por la zona costa. Seguramente en algo priorizará ante tantas leyes que existen, pero han casi de 20 provincias. Y segundo, espero que no haya mayor problema. He escuchado vía medio de comunicación todo el debate que parece que va a haber impugnación, van a pedir nulidad o tachas. Si es así, aún no del todo está resuelto. Tiene el derecho el ciudadano, eso es lo que he escuchado en su manuscrito que anda en la lectura, el señor Varga Barnaché, que no habría supuestamente sido notificado de acuerdo a ley. Si es así, va a pedir mañana pasado, hasta lunes tiene plazo para que solicite la apelación, porque tiene derecho a defensa. Claro, claro. Y si es así, va a tener que haber nueva sesión. También casi igual habló la consejera asesistaria, que hoy no estuvo ahí, pero no pudo participar. Igual la ha solicitado. Esperamos que se corrija eso y creo que hasta mientras, si es que no hay mayores cambios, él puede ir conversando con otros colegas consejeros. Entonces, entiendo yo que han concertado para que le apoyen a él, qué cosa van a hacer como gestión. Porque creo que esta gestión es transitoria, ya no es de un partido, él tiene que entender eso. Yo le recomiendo así, pero pasará por decisión de él. Porque han concertado varios partidos políticos para que él salga elegido. Por lo tanto, eso se llama concertación transitoria, como lo decimos nosotros. Si bien es cierto, éramos del mismo momento que continuábamos, que yo era en abierta oposición, que tuvimos que concertar con las otras tiendas políticas para sacar adelante a Angas. Y dijimos, qué cosa hay que hacer, ¿no? Esperamos que sea eso. Volviendo el chimbote, queremos mañana de una vez solucionar el tema de Chinecas. Queremos ver el tema del puerto, queremos ver el tema del hospital Acaleta, mantenimiento del mismo hospital Acaleta donde está. Porque hay que hacer mantenimiento ahí, porque si hasta construye el nuevo hay que demorar 5 o 6 años. Es lo que han dicho él en su alocución el día de hoy. Y en la parte de sierra igual. Hay un 40% de la tierra que se siembra solamente una vez al año. Entonces, para sembrar más, hay que hacer represas, arborizaciones. Y no necesita mucho la inversión en la parte de sierra. Son inversiones de un millón, de medio millón, de dos millones, no es como acá grandes obras. Entonces, creo que hay que atenderlo ahí para que la semana de la sierra puedan beneficiar y sembrar en dos etapas, o dos periodos como lo llaman ellos. Pero también hay que inyectarle con proyectos que existen como Procompite, ProNegocio, que son de 200.000, 300.000 soles, que la práctica es un regalo. Pero hay que hacer un proyecto para que pueda mejorar sus proyectos productivos, como crianzas, como artesanía, como cultivo, en fin, variedad de cosas que existen en la parte de sierra para que se entretengan o mejoren su negocio que tiene su hermano. Como todo lo que siembra hay, kiwicha, palta, mango, en fin, hasta el mismo tarde. Esa creo que es la tarea que tiene ahora. Hoy tiene que trabajar. Hoy tiene que trabajar. Claro, hay mucho compromiso fuerte en el departamento y que, según él ha dicho, que va a llamar a los mejores profesionales para que puedan adherirse a su trabajo. Y, bueno, en lo que resta del gobierno, de repente está trabajando bien. Dependerá de él. A veces lo que decimos, uno hay que demostrarlo con los hechos. Claro. Él, si es electo, contenga su creencia, lo va a gobernar para todos. Ya no para su partido. Si en su partido, en su momento, no tiene buenos profesionales, aquí en Ancash hay profesionales de otras tiendas políticas. Y creo que tranquilamente, como lo hicieron con nosotros, pueden dejar su camiseta y ponerse la camiseta de Ancash. Eso es lo que necesitamos. Es decir, él no nos puede pedir ahora DM2 días, 2 meses, 3 meses para pensar. No. No inmediato. Él tiene que estar calentando ahorita. Cuando tenga su creencia alemana, entre a jugar a la cancha. ¿De esta tarde ya comienza a trabajar? Tiene que hacer gestiones, obviamente, externo, porque no puede despachar nada. Todavía no será formalmente cuantelada su creencia. Tiene que estar trabajando con todo el equipo técnico. Esperamos que sea eso. Por bien de todos. ¡Gracias! ¡Gracias!